Hola gente linda de Carnaval que siempre nos acompaña del otro lado. En este caso estoy con Marisol Sánchez que es nuevamente la pasista de Arayeví. Fuiste elegida una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te preparás para este año? Más que nada primero eso. Saludarte. Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Gracias por haber venido al ensayo. Bueno, sí, es la cuarta vez que me convocan como pasista. Estoy muy agradecida a la comparsa, siempre lo he dicho. Yo, feliz de que este sea mi primer ensayo ya en camino a lo que es el Carnaval. Así que con muchas expectativas y con muchas ganas de bailar y con muchas ganas de empezar a crear en conjunto como siempre. Y contanos un poco, porque es una labor bastante importante lo que es el tema de la pasista y cómo se prepara y cómo van con posee contra la batucada, que son instrumentos apartes. ¿Cómo se prepara una pasista? ¿Cómo te juntás con los chicos y ensayás? ¿Querés contarnos un poco cómo se lleva a cabo? Porque das un show increíble en la pasarela y tenés que tener un aguante y una resistencia y un montón de cosas que forman ese conjunto de que hace que seas una excelente pasista. ¿Querés contarnos? Bueno, gracias. Es así, yo las admiro. O sea, yo fui reina, no es que yo iba toda delicada. Ellas le tienen que poner y mover. Bueno, en realidad lo que es el trabajo de la pasista, como quien dice, no se termina nunca. Hay que seguir manteniendo el Estado, seguir adquiriendo resistencia, adquiriendo fuerza y sobre todo intentar innovar y sacar cosas nuevas, que es lo que hace cualquier bailarín. En realidad nunca se queda con la misma esencia. O sea, se va cambiando, se va mutando, se va buscando un nuevo horizonte. En el trabajo con ellos, en realidad lo que yo hago es ensayar lo que me van pasando. Lo voy armando allá en lo que es en mi estudio de danza en Victoria. Y mientras tanto vamos pasándonos las ideas, voy viendo qué es lo que van haciendo y cada vez que puedo vengo, porque en realidad tampoco es tan fácil coordinar para venir. No, me imagino. Si estuviste afuera debes entender. Obvio. Obligación de trabajo, economía y el país. El país. Sí, el país. Y bueno, entonces es intentar venir la mayor parte del tiempo posible y después ir creando por mi parte y cuando ya están ellos con lo que es la parte esencial, lo que es show, coreografías, ahí yo me adapto y vamos viendo que se puede ir modificando entre ambos porque a veces surgen cosas también. O sea que vos armás la coreografía y ellos también te pasan una idea de coreografía y ahí vos sos la que armás el show. En realidad ellos armamos lo suyo, yo armo lo mío y después ensamblamos. Y ahí vamos modificando a veces qué es lo que no da. A veces porque yo tengo muchas ideas y ellos ya tienen otra idea armada. Entonces después ensamblamos, que es la posibilidad que tengo con ellos desde el primer año en realidad de ir viendo. La verdad es que se trabaja muy bien, se puede trabajar en equipo, se puede coordinar y también eso lo da el tiempo. Y en cuanto al entrenamiento, para aguantar y estás todo el tiempo bailando y la respiración y administrar todo ese tipo de cuestiones, ¿cómo te preparás físicamente, mental, todo? ¿Puedo contar esto? Sí, obvio, vos contad lo que quieras, hay ideas que hablemos y charlemos. Bueno, en realidad lo que es resistencia, fuerza y demás, es como cualquier otro entrenamiento, es muchas horas dedicadas en la semana, mínimo una hora de baile exclusiva. Y después, aparte de eso, lo que es el entrenamiento físico en el gimnasio y lo que es también la mente, saber que tenés que estar fuerte, firme y fría para que el cuerpo también resista y a la vez cuidar el cuerpo, porque sabemos que demasiada sobreexigencia también le hace mal al cuerpo. Hay que saber administrar todo. ¿Y cómo te preparás este año? ¿Qué es diferente? Salen cinco comparsas. ¿Sigue tu misma adrenalina desde que empezaste a ser pasista al día de hoy? Que ya son cuatro años. No te aburrís nada, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones que pasan de los años que empezaste hasta el momento? No, 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 no me aburro. Te encanta. Y en realidad es como que cada año fue creciendo, porque si bien yo soy pasista desde hace un montón de años, desde que tengo recuerdo, es como que cada año fui descubriendo cosas que me llenaban más y también el hecho de estar en un lugar, en un equipo, en un grupo donde te dejan crecer, también te lleva a que cada año sea diferente y vayas por más. Ni hablar. Y te dejan ser acá, ¿no? Sí, obvio. Es como que, bueno, a vos te gusta esto, te sentís cómoda. Que eso es clave para una después poder plasmar todo en el corzódromo, ¿no? Que te dejen ser y te respeten. Mirá, yo creo que el respeto debe estar siempre, obvio, en cualquier lugar, en cualquier posición. Si vas de aguatero también te tienen que respetar y tratar bien. Pero, bueno, justamente yo en este lugar encontré la posibilidad de ser yo más que nunca. Eso, exactamente. De ser yo más que nunca. No estoy solamente yo adaptándome a ellos, sino que es en conjunto. Es un equipo. Es en conjunto, sí. Cuando hay algo que por ahí no va, lo hemos hablado mucho con Leo, o también se lo plantea a rosbear y se plantea entre todos. Es como que se plantea todo en realidad. Se habla todo. La comunicación es clave, ¿no? Sí, sí. Y cuando estás bailando como pasista, además, viste que yo me supongo, ¿no? Que llegás a una concentración aparte, pero también como que se mezcla con el disfrute, ¿no? ¿Disfrutás mucho de estar bailando ahí, sintiendo cuando te toca tu momento de pasar? Bueno, esto es algo que creo que lo entienden todos los que están en el mundo del arte, por así decirlo. El hecho de estar en exposición te sube todo y es lo que justifica los 500.000 días de ensayos por esa media hora, 40 minutos que tenemos encima del escenario, sobre el escenario, en este caso que sería la pasarela, que para nosotros siempre lo vemos como un escenario porque se entra y no se para. Claro. Casi ni tomamos agua, en realidad. Y si bien el hecho de que sí, tengo que estar concentrada porque tengo que ir viendo y sabiendo en qué parte yo voy administrando las diferentes energías, el hecho es que tener tantos, tantos y tantos ensayos hace que fluya, 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 fluya. ¿Y cuánto más? No, no estoy nerviosa en el momento de bailar, nunca, jamás, jamás. No lo sentís, sino que vas más fluyendo. Claro, exacto. Voy bailando algo que ya tengo súper ensayado, o sea, siempre surgen cosas o pasos o improvisaciones, pero ya al saber y conocer mucho la música y conocerlos a ellos, saber lo que hacen, no hay forma de que yo vaya muy concentrada diciendo no me vaya a equivocar. Claro, no, no, no. Sino que vas a entrar en otro trance, que es mucho más de disfrutar y decir, bueno, también de, como dijiste, de ser vos y que salga la espontaneidad de cómo vos bailás y todo lo que preparaste, digamos, que se pueda plasmar bien en la pasarela. Bueno, ¿y qué esperás para este año que volvemos a la pandemia? Es totalmente diferente. Sí. Y nada, espero que sea un buen carnaval para todos, para todas las comparsas, para todas las personas que viven del carnaval y para todos los que vienen a ver el carnaval, que lo están esperando con mucha ansia. Hay muchos lugares donde no va a haber carnaval. En mi ciudad no va a haber carnaval, creo, tampoco. O sea, son muchos lugares que se quedan sin carnaval y que tengan la posibilidad de hacerlo. Va a ser muy importante para todos. Va a quedar en la historia, va a ser importante para la ciudad, para el turismo, para también renovar energía, sacarnos todas estas cosas pesadas que nos quedaron todo este mal año. Qué mejor, lo vamos a bailar acá y descargar toda esa energía y convertirla en algo positivo. Bueno, gracias Marisol por haber charlado con nosotros y conocer un poco más de lo que es la parte de la pasista, que es muy importante y que llevan un show como aparte. Y estaba bueno conocerlo, que no se conocía bien en profundidad. Así que te agradecemos y gracias por esta entrevista. Bueno, no, gracias a ustedes. Y sí, es verdad, tanto la batucada como la pasista tienen muchas horas de ensayo, tienen mucho trabajo detrás para lo que se ve en el escenario, que es el show final. Pero hay muchos procesos, hay muchas mutaciones en el camino. Por eso mostramos en la previa nosotros toda la parte de antes de lo que es el show de carnaval para que entiendan y para que vayan viendo cómo es este desplazamiento enorme que se lleva a cabo y que empieza con meses de anticipación. Gracias por acompañarnos del otro lado. Vamos a escuchar ahora un ratito la batucada para recargar energías y continuar acá el fin de semana que recién arranca, que estamos en sábado, falta domingo. Así que les mandamos un beso grande. ¿Querés despedir a la gente? Bueno, gracias por estar siempre del otro lado de las redes. Gracias por tu trabajo. También siempre los estoy viendo. Gracias a la batucada, gracias a Leo Rosviar. Saludos a todos en Victoria, Entre Ríos. Vengan al carnaval. Vengan al carnaval. Vengan al carnaval. Y bueno, nos despedimos y les mandamos un beso gigante. Nos vemos en el próximo vivo o grabación por el canal de YouTube del Carnaval del País y por las redes del Carnaval del País. Un besito. A qué noche. Vamos, a la entrada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!